Enrique Peña Nieto cierra su segundo año de gobierno con 11 reformas bajo el brazo y la promesa de que con ella se logrará reactivar la economía del país que se resiste a crecer. En la entrega del informe el secretario de Gobernación asegura que el rumbo está claro. Ahora es el momento de pasar de un proyecto con visión de futuro a una mejor realidad en el presente. Es una nueva etapa la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se mantiene también la relación y además se profundiza. Porque para alcanzar los resultados que la sociedad espera, la colaboración y la coordinación deben ser permanentes. Esa es la convicción que guía al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En dos años de gobierno, Enrique Peña Nieto ha promulgado 11 reformas y tiene aún 262 compromisos por cumplir. Sin embargo, para el gobierno federal, la transformación ya está en marcha. México se puso en movimiento y hoy podemos decir que la transformación ya está en marcha. Ayer durante la entrega del segundo informe de gobierno, el secretario de gobierno destacó el diálogo, la eficacia y la construcción de acuerdos impulsados por la Administración Federal. Osorio Chong entregó el escrito presidencial a Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Unión, y a Miguel Ángel Barbosa, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. En su breve mensaje, el funcionario agradeció la voluntad para aprobar las reformas estructurales. Hemos demostrado que la división de poderes no significa división de esfuerzos, no significa división de objetivos. Hemos logrado que las coincidencias prevalezcan sobre las diferencias.